¿Cómo emitimos los reportes de interés general en Odum? Los estados financieros con sus notas respectivas. Si bien son útiles para la gestión, son utilizados principalmente para aquellos que requieren consultar información de interés general como los distintos stakeholders que pueda tener la compañía. Vamos al módulo de contabilidad. En informes, vemos en la parte superior los distintos informes que se han armado, pero podemos crear todos los que queramos. Tiene una herramienta muy potente para diseñar el informe a la medida. Ingresamos, por ejemplo, al estado de situación financiera y podemos ver las partidas, los activos. Más abajo está el pasivo y patrimonio que coincide con este saldo. Y cada una de las subpartidas que vemos aquí pueden ser configuradas, editadas según el gusto. Más que gusto, la necesidad de cada cliente. Algunos necesitan más detalle, otros no tanto. Pero si quiero, por ejemplo, en base a esta partida de efectivo ver qué es lo que tengo ahí, le doy clic y vemos, en este caso, cuánto dinero tengo en cada cuenta bancaria. Si, por ejemplo, en cuentas por cobrar quiero ver el detalle, también puedo verlo. Sin embargo, cuando ya hablamos de cuentas por cobrar o pagar o aquellas cuentas que requieran gestión de cuenta corriente, anticuamiento, es mejor ver o a veces se requiere ver en detalle preciso por documento de aquello que nos debe o que debemos. En este caso, podemos seguir expandiendo. Damos clic y pedimos las notas. Se nos abre una pantalla para descargar en Excel la nota. Le damos clic. Aquí visualizamos en la parte superior los saldos totales para rápidamente poder comparar. Esto tiene que coincidir con el saldo de mi estado de situación financiera. Lo verificamos. Es el mismo importe. La diferencia es que en el detalle puedo gestionar porque tengo un detalle por empresa, por documento, de todo lo que me debe. Además, tengo una fecha de próxima acción. En caso mi gestor de cobranzas o de tesorería haya puesto una fecha de seguimiento o si tengo fechas que se completan de manera automática según procedimientos o políticas de seguimiento, también lo vamos a ver ahí. Y además vemos las notas o los comentarios de gestión que han dejado sobre las partidas por cobrar o sobre este detalle. Lo mismo si vamos a cualquier otra partida, podemos exportar los anexos correspondientes. Ahora, esto es al día de hoy. Hoy es 31 de julio, pero lo mismo funciona si quiero con fecha a un corte determinado. Pongámosle hace dos meses, 31 de mayo. Quiero ver el detalle de mis cuentas por cobrar. Aquí vemos que a esa fecha tenía este importe que coincide con el saldo en nuestro estado financiero. Es el mismo. Sin embargo, en el Excel tenemos un detalle que nos permite gestionar porque vemos por documento la antigüedad, por cliente, proveedor, si fuera el caso, todo el detalle desagregado de aquello que está por gestionar. Está pendiente con esa fecha de corte en la que hemos emitido este estado o este anexo que para este ejemplo ha sido 31 de mayo, hace dos meses. Nuevamente, si necesitara otro tipo de agrupamiento o detalle aquí, es configurable según la necesidad de información. Igual con el estado de resultado, cada una de estas partidas y los atributos en que se agrupan estas partidas también es configurable. Aquí tengo un estado de resultados típico, ingresos, menos costos y gastos, el overhead, pero si quisiera una agrupación por centros de costo o por etiquetas adicionales, se puede configurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!